Un comentario para las redes Dr. Fernando, nuestros seguidores a través de Twitter y Facebook, les vamos a compartir un video realmente bochornoso. Resulta, en las últimas horas se conoció de una audiencia que se llevaba a cabo por parte de la juez primero penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta, quien ya había tenido una polémica por unas fotografías de ella en su cuenta privada y en su vida privada puede hacer lo que quiera, evidentemente, muestre menos su problema. El tema es que estaba en medio de una audiencia en estos días y la audiencia es virtual, Dr. Fernando, es una audiencia virtual y por alguna razón se ha encendido la cámara que está utilizando en su computador para dirigir la audiencia. Usualmente las cámaras se encienden solamente cuando va a hablar la persona, los jueces la encienden por respeto, creo yo además por mínimo de coro con los interlocutores tiene que hacerlo. Pues resulta que se le ha encendido la cámara y aparece ella en el cuadro, no se da cuenta que se le enciende la cámara, aparece ella acostada seguramente en su cama, semidesnuda, con una blusa, pero no tiene pantalón o pantaloneta, y con un cigarrillo en la mano, bostezando, y así dirige una audiencia. ¿Qué quedó de la justicia? Esto es una cosa aterradora, yo creo reprochable, sin lugar a duda, pero bueno, dirán que de pronto soy machista y entonces me ataco sin razón de ser a la señora juez. No, creo que la justicia tiene formas, ¿no? Es una cosa que no se debió perder, pero bueno. No, y obviamente la actitud de la persona frente a lo que está haciendo, una persona semidesnuda en la cama, con un cigarrillo en los dedos y en la boca, no está para dirigir una audiencia judicial, la justicia tiene su sistema, la justicia es solemne, la justicia hay que respetarla, y los primeros que la tienen que respetar son los jueces. Bueno, habían dicho que el precio del dólar se iba a descolgar, bajó en algún momento, bajó de los 5 mil pesos por dólar, y estuvo a 4 mil 700, como 300 pesos por debajo, y se volvió a subir, se volvió a subir y está por encima, hoy arranca por encima de 5 mil pesos el dólar de los estados, de manera que la reforma tributaria trepó con sus expectativas el precio del dólar, y allá está, allá está causando los problemas que está causando para la inflación, para el costo de todo lo importado, para lo que significa un dólar tan caro como el que tenemos. Y es que recordemos, doctor Fernando, que el señor Bolívar, que es presidente de una de las comisiones económicas, obviamente el petrista triple A que tiene el gobierno, había dicho que una vez se aprobara la reforma tributaria, esto iba a ser el paraíso, inmediatamente iba a caer el precio del dólar, todo se estabilizaría, y no es verdad, hoy el dólar arranca, como usted bien lo señalaba, en 5 mil 22 con 0 3, eso es lo que es real, es lo que hay, así que los cantos de sirena del petrismo, diciendo que con la reforma tributaria esto iba a normalizarse, es totalmente falso, y lo muestra el comportamiento de la divisa el día de hoy. Y, si le parece, no nos vayamos del tema de reforma tributaria, porque aquí hay una cosa que yo no logro entender, de pronto usted sí la puede entender. Le he escuchado diferentes pronunciamientos al señor ministro José Antonio Campo respecto de la reforma tributaria, y vamos a escuchar un primer audio, donde él, en un debate con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, le dice que el tema de los impuestos en Colombia no es que sea muy duros, que no se quejen, que no lloren. El momento en que la ANDI le decía al ministro de Hacienda, por favor, no más impuestos contra la clase empresarial, no asfixien las empresas, y esto fue lo que respondió José Antonio Campo en aquel momento. Yo he dicho, y lo confirmo aquí, que si esta reforma tributaria nos da suficientes recursos, la siguiente reforma tributaria que yo presento es para bajar ese 35%, que me parece que es excesivo, ese sí es más excesivo. Bueno, empezamos al revés. Esta es la siguiente voz. Ahora vamos con la primera. Escuchemos la primera, por favor. Sí, por ejemplo, ya no está aquí, pero el presidente de la ANDI decía que en Colombia pagaban muchos impuestos. Perdón, perdón, Colombia está mucho más baja en materia de recaudos tributarios, incluso que el promedio de América Latina. No nos digan que aquí se pagan una gran cantidad de impuestos. ¿A cuál José Antonio Campo le hacemos caso? ¿El primero que escuchamos o el segundo? En el primero, él dice que le parece excesivo, que es un 35%, que es muy alto, y que la próxima tributaria que ellos hagan va a ser para bajar los impuestos. Pero defendiendo la reforma, decía que no, que pagaban muy poquitos impuestos. Aquí hay algo, o de improvisación, o no sé cómo llamarlo, o de hacer las cosas a propósito, para confundir. Bueno, muy bien, muy bien. De manera, pues, que las cosas van por ahí, y ahora ya van a legalizar la droga. Empiezan por legalizar la marihuana, ¿verdad? Hay proyectos específicos sobre eso, la marihuana. Ya no hablan de la marihuana recreativa. Saben que el término no gustó. Hablan de la marihuana para adultos, para adultos. De manera que usted lleva marihuana, lo toma la policía, y le dice, ¿para quién lleva esa marihuana? Y dice, para adultos, para adultos. Esto no se lo voy a vender a los niños. Desde luego que se van derecho a los colegios para enviciar a los niños a la marihuana, porque ahí tienen cliente para el resto de la vida. Bueno, la marihuana. ¿Cómo va ese proyecto, Demar? Pues, doctor Fernando, aprobado, como se los comentábamos esta misma semana, aprobado en tercer debate de los ocho debates que tiene que surtir en el Congreso de la República. Es una reforma a la Constitución, y la defensa sigue siendo la misma, y muy pobre defensa, de lo que significa el uso de marihuana. Para fines recreativos, sí, para mayores de edad, pero nada va a impedir que sea para todo el mundo. Escuchamos un poco de lo que ha dicho la señora Pizarro, senadora del Pacto Histórico, que le cuenta al país por qué razón hay que aprobar la marihuana en adultos. ¿Para qué la regularizamos? Sí. Porque hoy es ilegal. Así como está legalizado el tabaco, así como está legalizado el alcohol, que tiene unos efectos muchísimo más graves en la salud, frente a la marihuana hay todo un estigma, y se ha construido todo un relato. Pero como te digo, avanza en el mundo esta discusión, y nosotros, no es por ponernos a tono con el mundo, sino por qué en Colombia, en concreto en nuestro país, comunidades en el Cauca, por ejemplo, no solamente están a merced de los narcotraficantes, no solamente tienen la imposibilidad de desarrollar un mercado legal, ni siquiera a través de la sustitución de cultivos, de uso ilícito. No sé si se entiende perfectamente cuál es la razón por la que pretenden, pero bastante confuso sí es. Y entonces, pues la diferencia va a ser es que antes lo hacían en contra de la ley, ahora lo hacen con la ley. La diferencia no está en ninguna parte. Y ojo, que es más dañino el alcohol que la marihuana. No es verdad. No es verdad. Uno o alguien se puede tomar unos tragos y no le pasa nada. No se puede fumar unos cachos de marihuana porque queda enviciado, queda adicto. La marihuana es adictiva, es destructiva, vuelve pedazos al ser humano. Eso, pues no lo dice la señora. Debe tener afinidades de algún género, ella o sus amigos con la marihuana, y entonces la defiende de esa manera tan escandalosa. Defender la marihuana de ahí, a defender la cocaína, la coca. No hay sino un paso. No hay sino un paso, un pasito chiquito. Y entonces se va a decir que es que el whisky es más dañino que la cocaína o más dañino que la marihuana. No es verdad. No es verdad. Desde luego que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Eso está claro. El exceso. Pero se puede tomar unos tragos sin caer en el alcoholismo. No se puede fumar unos cigarrillos de marihuana sin convertirse en adicto a la marihuana, en ser un dependiente, en destruir la vida. Y especialmente eso para los jóvenes y para los niños. Porque aprobada la marihuana para adultos, no será posible combatir la marihuana para los niños y los jóvenes.